En buena hora, que un ministro de Economía tenga el temperamento que yo tengo para soportar las presiones, las demandas y estar preparado para decir todas las veces que es necesario, no. Estoy cuidando los intereses de todos los argentinos. Nosotros ahora estamos cumpliendo con la ley de presupuesto, con la voluntad del pueblo reflejada en el Congreso de la Nación. Lo hago interpretando que cumplo con mi responsabilidad.